¿Qué va a implicar? Que va a haber más policías al interior del Estado, que va a haber más vigilancia, que va a haber más seguridad, o debe de haber más seguridad, y eso implica que debe haber más detenidos, o pudiera haber más detenidos. En ese sentido, bueno, nosotros, dentro de la Fiscalía Regional, por parte de los agentes del Ministerio Público, estamos conscientes de ellos, de que vamos a recibir más, podemos recibir más detenidos, y que la calidad de los servicios van a ser mucho mejores. Me refiero a la calidad en el sentido del tipo de delitos que nos pueden llegar, que particularmente tienen que ser, o deben de ser, o pueden de ser, delincuencia organizada, que las puestas a disposición, que los aseguramientos, deben de venir, obviamente, con todos los requisitos, o con los requisitos que establece la ley, para poder calificar debidamente de legal la detención, poder hacer una investigación, mucho más profesional, y más eficiente, y obviamente que se vaya con más elementos, para que el juez, en un momento dado, pues podamos conseguir una sentencia condenatoria. Ahorita, con el trabajo, o la mayor parte de los servicios que han atendido esta fuerza regional, han sido particularmente del orden federal, aunque si bien es cierto, nosotros podemos conocer, o conocemos, en muchos de los casos, a prevención, algún aseguramiento con droga, incluso con hidrocarburos, pues nosotros recibimos a veces la puesta a disposición de ello, e inmediatamente le damos vista a la gente del Ministerio Público. Desde luego, que nosotros estamos preparados para recibir este tipo de servicios, de delincuencia organizada, del orden del foro común, y desde luego, hacer las integraciones, y las investigaciones con la policía investigadora, y obviamente que éstas se vayan mucho más sólidas a los juzgados. Mire, desde luego que, como lo decía hace un momento, nos estamos esperando mayor cantidad de asuntos con detenido. ¿Qué implica? Bueno, pues que los agentes del Ministerio Público van a tener que trabajar más asuntos, o pueden trabajar más asuntos de los que están trabajando actualmente con detenidos, que los que actualmente están recibiendo por parte, bueno, de los que hacen las policías municipales y la propia Policía Investigadora. Desde luego que tratándose de un asunto que tenga que ver con delincuencia organizada, desde luego que le tenemos que dar una atención mayor por el tipo de delito y por el tipo de delincuentes que estamos manejando. En ese sentido, nosotros tenemos una estrategia que la hemos trabajado perfectamente con Solorio y con la Policía Investigadora, cuando se trata de asuntos de delincuencia organizada, bien sea que los trabajemos aquí en Guadalajara o incluso en otra región distinta de la zona. ¿Ello por qué? Porque sabemos que la delincuencia organizada en algunas zonas está plantada, tiene sus reales, como dicen por ahí, sus manejos, y desde luego que el personal que se encuentra ahí puede ser muy vulnerable contra estos grupos. ¿Qué es lo que hacemos? Nos llevamos este asunto, nos lo traemos aquí a Guadalajara o nos lo llevamos a otra región distinta de donde opera este grupo delincuencial. Obviamente lo atendemos con gente que ya ha trabajado y que ha manejado perfectamente este tipo de delitos y obviamente tratamos de que estos asuntos se vayan más fortalecidos a los juzgados. Vemos dos aspectos. Uno, que se vaya perfectamente o que vaya lo más fortalecido está previa a los juzgados y por otro lado también cuidamos que el personal particularmente ministerial incluso de policía pues darle cierta seguridad a ellos cuando se trata de este tipo de delitos. El tema del personal es difícil ¿por qué? Porque aquí implica muchas cuestiones. El aumento en personal no es nada más sabes que ahorita contrato más gente sino es una cuestión presupuestal que incluso tiene que intervenir el Congreso para aumentar los presupuestos para el incremento del personal. Entonces ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues trabajamos con lo que tenemos ponemos mayor atención en los asuntos de relevancia ¿para qué? Por ejemplo si tengo un asunto en Ciudad Guzmán y requiero traerme un agente del Ministerio Público incluso de 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 Tamazula pues me lo traigo y lo trabajo ahí terminamos el asunto y se y se y se viene el personal de Tamazula a seguir su su trabajo o sea nos manejamos de esa manera una para poder cubrir el servicio para poderlo sacar eficientemente y de alguna manera las las deficiencias o las o las limitaciones que tenemos de personal pues la cubrimos con otras con otras o sea jugamos en esa manera desde luego que bueno pues si este nos podría hacer falta pero pues tenemos que trabajar y tenemos que sacar el trabajo con lo que tenemos Música Música